Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Señor, ¿qué me impide tener la visión? De la serie Entonces Vendrá el Fin. Volumen 4. Señor, revelame tu gloria. Autor Miguel Ma. Semana 1, día miércoles. Lectura bíblica, Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Y el versículo que leeremos en oración está en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Disfrutemos juntos orando este versículo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Señor Jesús, el Dios de este siglo. De este siglo cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos, Señor Jesús, para que no, para que no les resplandezca la luz, la luz del Evangelio, del Evangelio de la gloria, de la gloria de Cristo. Amén. El cual es la imagen, aleluya, es la imagen de Dios, Señor. En este día, oramos, oramos en contra de este Dios de este siglo, que es el enemigo, nuestro enemigo. Es el diablo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Oramos y rogamos por todas las personas, para que tú les alumbres, para que el Evangelio de la gloria de Cristo sea alumbrado en aquellos corazones. Señor Jesús, y te puedan recibir como a este gran Salvador que tú eres. ¡Aleluya, Señor Jesús! Hoy presentamos, Cuidado, el Dios de este siglo, Ciega. El Señor ha enviado señales con respecto a su venida y de su mover aquí en la tierra. No podemos comportarnos como fariseos y saduceos que pidieron una gran señal para creer. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Vimos que el problema de ellos estaba en el corazón. Nicodemo era uno de los fariseos que testificaron las señales hechas por el Señor en su ministerio terrenal. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Raví, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Pero los demás que le pidieron señales al Señor no reconocían todo lo que Él ya había hecho y también hablado. Las cosas que están ocurriendo son el cumplimiento de la palabra de Dios. El mismo vivir del Señor Jesús revela todo eso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo capítulo 1, verso 22. Y todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. El vivir del Señor fue el cumplimiento de lo que las escrituras hablaron con respecto a Él. ¿Podemos darnos cuenta de que todo lo que está escrito en la palabra se cumple? Hoy la palabra de Dios se ha cumplido en medio nuestro. Esta señal es muy fuerte. Nosotros no podemos tener el mismo corazón que el corazón de los fariseos. Los judíos eran conocidos por pedir señales y los griegos por buscar sabiduría. Pero nosotros no nos dejamos llevar por ninguno de esos dos grupos. Ya tenemos una señal. Para nosotros como cristianos la señal dada por el Señor es la cruz. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios capítulo 1 versos 21 al 23. ¿Por qué nuestra señal es el Cristo crucificado? Pues cuando sea muerto nuestro yo, nuestro viejo hombre, la edificación de la iglesia ocurrirá. No busquemos más señales. Todo lo que el Señor nos envía ya es suficiente. Por esta razón el hombre se vuelve inexcusable delante de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1 verso 20. Dios siempre se revela. El problema no es la cantidad o la intensidad de las señales, sino el corazón de la generación que es mala y también adúltera. Es mala porque le da oportunidad al enemigo. Y es adúltera porque ama otras cosas además de Dios. Por tanto, no necesitamos más señales. Lo que sí necesitamos es tener un corazón adecuado, uno lleno de fe, para creer en todo lo que el Señor ya nos ha revelado. ¡Aleluya! ¿Y cómo actúa el enemigo de Dios? Los versículos que vienen a continuación nos revelan sus métodos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Señor Jesús, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, amados hermanos, hermanas, queridos auditores, entendemos que el Dios de este siglo, actúa cerrando nuestro entendimiento, para impedirnos, ver que el Señor nos libre. Cuando Él logra esto, la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, nos resplandece en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer? Cuidemos de nuestro corazón. Creamos en las señales que el Señor nos ha revelado, e involucrémonos con la edificación de la iglesia en la ciudad donde vivimos. No podemos perder más tiempo, Señor Jesús. Alabado sea Dios por su palabra. Ahora, rogamos que cada día podamos volvernos al Señor y arrepentirnos y buscar que Él nos sane con el colirio espiritual, Señor Jesús, para que podamos avanzar y edificar la iglesia. Hasta aquí, llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Pregunta, ¿qué cambios ha producido la palabra en su vida estos últimos días? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz y de muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.